Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos a hablar de un juego que os tenía obsesionaditos, eh. Menudo hype hasta que ha llegado, porque hoy hablamos de obsesión. Obsesión, un juego de Dan Halligan que en español tienes publicado por Maldito Games. ¡Hola! Esto es un juego para 14 años y en adelante partidas de 30 a 90 minutos y de 1 a 4 jugadores. Y aquí tenéis uno de los juegos más esperados del año, eh. Anda que no, anda que no teníamos ganas de que llegase la obsesión. Estamos obsesionados por que llegase. Juego de gestión, juego de losetas, juego de colocación de trabajadores, juego de deck building, juego de un montón de cosas. Te voy a enseñar cómo se juega y vemos qué me ha parecido. ¡Empezamos! ¡Pueven al lío! Mira, te cuento, tenemos aquí un tablerito general y luego este es mi tablero de jugador. Te coge uno de una familia, pues yo me he cogido el de la familia Ponsovi, ¿vale? Te coge el de la familia que corresponda y lo pones aquí, pues yo soy la familia Ponsovi. Y luego aquí hay otro tablerillo que es el marcador de Ronda. Ronda ya sabéis que es una ciudad de Málaga, a mí me tendrían que hacer hijo predilecto de Ronda sin haber yo puesto un pie allí en mi vida, pero es que le doy mucha publicidad, chicos. Total, que yo soy la familia Ponsovi, entonces yo me cojo mi set de jugador que se compone de unas cosas que las echas aquí en el tablero, hace una, dos y ¡pum! Y entonces, pues yo acabo aquí ya con las cositas colocadas y mis cartas de familia. A ver, que tienen aquí mi escudo de la familia, pues yo empiezo con estas cuatro cartas que son pues mis familiares, ¿vale? Que tienen cositas que después te enseñaré. ¿Qué más cosas tengo? Pues un sirviente de cada tipo, estos son sirvientes, ¿vale? Aquí vamos a colocarlos, dependiendo de las acciones que vayamos a hacer, lo que nos requiere la acción, no sé qué, no sé cuánto tal. Y hay pues que si el mayordomo, la madre llave, los colores, vaya. Yo empiezo con 300 monedas, 300 libras. Esto, dependiendo de la familia, pues empieza con una ventaja u otra. Yo empiezo con esto, hay otra familia, la de York, creo que es, que empieza con dos blancos. Hay otra familia que empieza aquí con esto en el cuatro, esto es un medidor de prestigio. Mi prestigio, pues al principio es uno, pues yo no tengo mucho prestigio yo como familia, la verdad. ¡Familia humilde! Ok. Pero conforme esto vaya dando vueltas, cuando pasamos del cinco al uno, pasaremos a tener prestigio dos. Y después podremos tener prestigio tres, cuatro, cinco, seis o el máximo de prestigio, ¿vale? Esto es muy importante porque esto nos limita qué tipo de acciones podemos hacer. Pero bueno, en principio pues yo empiezo con prestigio uno y el mini prestigio en el uno. Y luego tenemos aquí unas losetas iniciales, tenemos todos el mismo set de losetas, que son estas que tienen aquí, este edificio en la esquinita. Que esto nos servirá para hacer acciones. Allí tenemos una reserva de gente que podemos contratar para tener más servicio. Y luego a ver que hay un montón de cartas y losetitas. Vamos a ver, vamos a jugar un total de 16 rondas y después la boda. Hay rondas que son diferentes, ¿vale? La primera pues nos ponemos aquí. Y después de tres rondas habrá un cortejo. Tres rondas cortejo, tres rondas cortejo, tres rondas cortejo y la boda. La boda es con todos los puntos. ¿Tú dices a quién voy yo a cortejar? Siendo yo como soy. Bueno, pues han llegado aquí uno nuevo a la ciudad, que es la familia Fairchild. ¡Y Dios más querida! Entonces, pues en cada ronda de cortejo podrás cortejar o a esta o a este, pues una persona, dependiendo de cositas que van a pasar. Total, esta es la gente a la que queremos cortejar. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Cómo los cortejamos? A esta gente le interesan cosas. Entonces, al principio, vas a sacar un tema de aquí. Los temas son estos colorines y eso es lo que le va a interesar a estos, ¿no? Entonces, pues sacamos el primero y es el prestigio, ¿vale? Que es las losetas moradas. Se jugará la primera ronda, la segunda, la tercera. Cuando lleguemos al cortejo, la persona que más prestigio tenga, que después vamos a ver cómo es esto, vamos a sumar los puntos de las losetas moradas, pues será la que corteje o bien a la señorita o bien al señorito Fairchild. Puedes cortejar a quien quieras, ¿eh? Esto será que te lo llevas a tu mano y a partir de entonces podrás usar esta carta durante las rondas 5, 6 y 7. Después volverá aquí, habrá un nuevo tema aquí que se sacará en la ronda 5 y entonces, en el siguiente cortejo, lo que le va a importar es el servicio. Veremos quién tiene más losetas de servicio, la, 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 la. Entonces, en la ronda 6 y 7, al final de la 7, esto se suelta y para el siguiente cortejo, otra vez está disponible los dos para que la persona que tenga más puntos de servicio coja a uno y se los lleve para las siguientes rondas. Y así, ¿vale? Muy bien. ¡Estupendo! Más cosas importantes. Aquí tenemos unas cartitas de punto de victoria que después te contaré. Tenemos cartas de objetivos, que son estas de aquí. Las cartas de objetivos se barajan muy, muy bien. Y se le da 5 a cada persona. Y el resto pues la dejamos aquí para robar después. Esto lo quito porque de momento vamos a competir por el prestigio para el primer cortejo. Como te digo, yo empiezo con mis cartas de mi familia, que son las que me van a permitir hacer acciones, pero además empiezo con dos cartas más. Entonces, damos unas cartas que tienen una corona, que son estas de aquí, que serían las cartas iniciales, ¿vale? Es que estas tienen una coronita aquí. Coronita, no cerveza, sino esa corona, ¿vale? Pues son unas cartas iniciales. Entonces, esto también se baraja y se le dan dos a cada persona. De tal forma que empezamos con esto. Hay una de las familias, te he dicho que hay cierta simetría. Hay una de las familias que empieza con cinco cartas de familiares, más las dos que se repartan. Las que se queden, el resto de cartas de coronita y tal, se van a meter con estas cartas de aquí, que ves que tienen una flor de lis, ¿vale? De hecho, estas de aquí de la corona también tienen una flor de lis. Y luego tenemos otras cartas que tienen dos flores de lis, ¿vale? Pues entonces, cada uno de los mazos se baraja por separado. Los de una flor de lis y las de dos flores de lis. Coge los mazos y hace muy bien, triqui, 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 triqui. Y las cartas de una flor de lis se ponen ahí y las de dos se ponen aquí. El objetivo del juego son puntos, pero para los puntos vamos a tener que hacer acciones. Nosotros somos una familia, chicos, que hemos cogido en la ruina, ¿sabes? Por eso tenemos un prestigio de uno. Entonces, vamos a tener que ir haciendo acciones, invitar a gente a nuestra casa, cosas de ricos, tú sabes. ¿Para qué? Para ganar prestigio, ganar dinero, ganar posicionamiento. Y cuanto más prestigio tengamos, podremos invitar a gente más rica y hacer mejores acciones, y en fin. Entonces, las acciones que tenemos al principio son estas cinco. Pero pueden salir más, que son las losetas que vamos a tener aquí. Tenemos una bolsa con un millón de losetas. En concreto, un millón, ¿vale? Un millón tres, ¿vale? Y luego hay unas losetas especiales, que son estas que tienen monumentos. Dependiendo del número de jugadores, se pondrán unas u otras, o más o menos, dentro de la bolsa. Esto va a ser un ejemplo a dos. Así que cogeríamos el jardín de las esculturas y otras dos más. Pues esta y esta, y las metemos en la bolsa. Y el resto, nada, no se van a usar en esta partida. Se baraja muy bien la bolsa, también triquitreada, ¿vale? Y vamos a sacar, pues aquí ves que hay espacio para seis losetas. Sacamos seis losetas. Las losetas iniciales, yo cogí estas seis, por ejemplo, que ya te digo que es al azar. Tienen que tener un valor de prestigio inferior a cuatro, ¿vale? Si te sale alguna de cuatro o más, pues no la puedes poner como loseta inicial. Y luego, ¿en qué orden las ponemos por ahí? Pues la ves que aquí tienen un numerito, ¿vale? Esta, por ejemplo, es la número ochenta y ocho. La número cincuenta. La número... esta por aquí. La número cincuenta y cinco, tal. Pues la pones en orden ascendente. Y ya está. Y esto determina el valor de las losetas. Cada loseta valdrá lo de la posición donde esté más o menos un modificador que puedes tener. Esta, por ejemplo, vale seiscientos. No tiene ningún modificador, pero esta tiene quinientos y pone aquí menos cien, con lo cual vale cuatrocientos. El turno va de la siguiente manera. El turno es muy fácil. Tú lo que tienes que hacer es seguir esta secuencia que pone aquí. Bueno, antes de eso, se eligue un jugador o un jugador inicial el que menos prestigio tenga en la sociedad. ¿Qué? Que voy a ser yo. Y coges esto. Ya sabes, primera ronda, se saca la primera carta de tema. Yo tengo mis objetivos. Los objetivos, no te lo he dicho, pero vamos, tenemos objetivos normales que al final de la partida si los cumples te dan puntos. Por ejemplo, este. Dices, al final de la partida tienes dos doncellas y dos ayuda de cámara, es decir, dos morados y dos verdes, pues te lleva cinco puntos. Así los objetivos que tengas. No tiene más. Esto lo dejo por aquí y ya está. Bueno, por aquí. Entonces, en tu turno lo que tienes que hacer es, primero, rotar el servicio. Ahora mismo lo tengo todo en servicio disponible. Pero verás tú que después podrá haber gente aquí y gente aquí. Entonces, rotar el servicio, simplemente es los que están aquí, pasan a estar de nuevo disponibles y el que pasa aquí, pasa aquí. Es decir, que cuando uso a alguien, para ver nada, después vendrá aquí al servicio agotado y tardará tres rondas en llegar más. O dos rondas más la ronda actual. Total, rotar el servicio es lo primero que se hace. Siguiente paso. Indicador de ronda, sala de sirvientes y monumentos. Esto quiere decir, indicador de ronda. La mayoría de ronda no tiene nada, pero algunas tienen cositas especiales. Pues si estamos en una ronda que tiene una cosita especial, la haces, ¿vale? Después te cuento. Monumentos. Si tienes monumentos, ahora mismo no tienes monumentos. Pero si tienes monumentos, pues ganas tanta reputación como te den esos monumentos. En este momento, en el paso dos. Y sala de sirvientes. Si tienes una sala de sirvientes, haces lo que diga la sala de sirvientes. Ahora mismo no tenemos nada de eso. Siguiente cosa. Organizar actividad. Coges una de las losetas y eso es lo que vas a hacer en esta ronda. Por ejemplo, yo podría hacer la acción esta del senador principal, ¿vale? Que dice el té de la tarde. Aquí vamos a tener que invitar a dos aristócratas. Y tenemos que poner aquí un mayordomo de los blancos, ¿vale? Y esto tiene más cositas. Total, esto es lo que yo voy a hacer. Seleccionar eso es el paso tres. El paso cuatro es invitar a visitantes. Aquí dice que tengo que coger a dos aristócratas. Pues de mi mano tengo que coger a dos aristócratas. Todas las cartas estas, todas las cartas de personas son aristócratas. Luego hay algunas losetas que te piden en concreto familiares, como esta de aquí. Pues tendré que coger solo las que tienen el icono de mi familia. Mi familia, mi familia, mi familia, lo primero. Otras te piden solo damas, entonces solo puedes jugar mujeres. Otras te piden caballeros, una dama y un caballero. Lo que te piden, pues eso lo tienes que cumplir. Si no puedes cumplir, no puedes coger esa loseta, está claro. Voy a quitar de aquí, que ya no sirve tanto. Y dice, bueno, pues tienes que coger dos aristócratas. Ahora, primero, para jugar esta loseta, ve que tiene aquí un valor de prestigio. No puedo coger losetas que tengan un prestigio mayor que el prestigio de mi familia. Ahora mismo el prestigio es uno, entonces no pasaría nada. Pero si yo tengo esto aquí, que tiene un prestigio de dos, no podría usar esta loseta mientras yo tengo un prestigio inferior. De igual manera, los dos aristócratas que me piden esto, pues tengo que usarlos que tengan el prestigio que tiene mi familia o inferior. En este caso solo uno. Es decir, aristócratas que tengan prestigio uno. En este caso, estos de aquí. Pero no podría usar aristócratas de valor 2-3, por ejemplo, porque esto me dice que la acción es de máximo uno de prestigio. Pongamos que yo juego a estos dos aristócratas. Prestigio uno, pues los pongo este aquí y este aquí. Esto vas a ver tú después, que me van a dar cositas. Iconos y puede que dinerito y tal. Siguiente paso, pues los requisitos de mi, para que me pide estas cosas, los tengo que llevar al sitio correspondiente. Este me dice que tengo que llevar el mayordomo aquí. Ves que tiene ahí el blanquito, pues lo llevo. Este señor dice que para venir a mi casa, le tengo yo que poner aquí a este, que lo sirva. Y esta me dice que para venir a mi casa, ella tiene que tener aquí a la de moradito. Si no tengo lo que me piden, tampoco puedo jugar a esas cartas, está claro. Y después de eso, obtengo los favores, entonces. Los favores son, dinero. Vemos aquí si tengo algo que me dé dinero. Esta señora, por ejemplo, me dice que si yo la juego y le pongo su mipre y sus cosas, me va a dar 100 libras. Pues algunos me darán dinero, otros me costarán dinero. Esta me da dinero, que no te lo he dicho yo, pero tenemos aquí una reserva de dinero. Pues sumando la loseta más esto más esto, en total solo tengo 100 libras, ¿no? Pues 100 libras que me llevo. Después vemos los leones. Este de aquí me da un león, ¿vale? Este de aquí, fíjate. Un león, ¿vale? Pues tantos leones tenga, entre la loseta que he jugado y las cartas que he jugado, tanto avanzo mi prestigio. Como te dije, en este caso es uno, como te dije, conforme yo vaya dando vueltas, pues mi prestigio irá aumentando a dos, tres o lo que sea. También puedo, estas cosas pueden ser negativas, ¿eh? Si voy para atrás, menos de uno no puedo tener. Pero si tuviese esto así, un dos, y ahora por lo que sea pierdo tres leones, dos son menos tres leones, pues hago uno, dos y tres, voy para atrás, pierdo prestigio, ¿vale? Esto es muy importante, pero bueno, en este momento yo lo he ganado. Ok. Siguiente cosa, flor de lis, ¿vale? Pues este de aquí me da una flor de lis y la loseta me da dos flores de lis, ¿vale? Pues entonces cojo nuevas cartas. La de dos flores de lis, pues cojo un nuevo aristócrata de dos flores de lis y la de una flor de lis, cojo un aristócrata de una flor de lis. Y esto pues va a mi mano. Y otros iconos que puede haber, pues puede haber, por ejemplo, iconos de que coja, contrate a nueva gente de aquí, nuevos sirvientes, pues los contrataría y vendrían aquí al servicio agotado, ¿vale? Después de esto, de recoger todo lo de las cositas que he jugado, puedo si quiero comprar una loseta en el mercado. Si compro una loseta, pues la compro y ya está. Por ejemplo, esta que vale 400 menos 200, ¿vale? Está aquí en 400, pero tiene un modificador de menos 200, pues esta me costaría 200. Yo pago 200 a la banca y la coloco, pues en su lugar correspondiente aquí en los deportes. Realmente habría estado bien coger una de prestigio, pero no hay, ¿vale? Porque vamos a cortejar por prestigio en la cuarta ronda. Pero pues no hay. Y esto después, pues se repone. Esto tira para acá, para acá, para acá, para acá. Y sacamos una nueva que se pone aquí. Y después de eso, despejas el tablero. Es decir, todos los sirvientes que he usado se vienen aquí al servicio agotado. La loseta se me viene aquí. Esta es la acción que he hecho esta vez. Y estos, pues se me van a mis descartes. Y eso es el turno. Cosa que puedes hacer. Puedes perder, esto lo tienes aquí también, dos de reputación. O sea, si tienes esto aquí, por ejemplo, podrías perder dos de reputación para ganar 100 libras. Te ves apuradillo. Puedes perder tres de reputación para recuperar un sirviente. Directamente aquí, lo pongo aquí. O puedes perder cuatro de reputación para actualizar el mercado. Es decir, quito todas las losetas y pongo nuevas. Ok. Le tocaría al siguiente, que misma historia empieza con rotando el servicio. Es decir, si esto tiene un turno, pues esto pasaría aquí. Tú sabes, tal. Después, que si los indicadores de ronda, esto no da nada. Si tiene monumentos que le dan cosas. O si tiene losetas que le dan cosas en cada ronda, pues qué tal. Y después, pues elegiría una loseta. Pondría a los visitantes correspondientes de su mano. Pondría a los mipers que piden eso. Se llevarían los beneficios. Compraría algo o no. Y después despeja el tablero. Así vamos todo el rato. Puede que en alguna ronda no quieras hacer todo esto que te digo, sino que quieras pasar. O sea, la otra opción es, si no haces la secuencia de juego, puedes pasar. Y pasar quiere decir, recuperas todo el servicio directamente, aunque esté agotado, no pasa por aquí, sino que todo el servicio se viene para acá. Recuperas todas las cartas que has ido jugando hasta que has decidido pasar a tu mano. Comprobamos el evento de la ronda. Si es que hay algún evento, te digo. Después, misma historia. Si tienes algún monumento o alguna cosa que te dé cosas, las consigues igualmente, aunque hayas pasado. Y luego puedes o bien llevarte 200 libras o bien renovar esto y sacar losetas nuevas. E independientemente de que haga una cosa u otra, compras también una loseta si es que quieres. And this is the game a grandes rasgos. ¿Vale? Con esto, pues yo voy a ir teniendo cada vez más losetas que me permitirán hacer acciones diferentes. Tendré gente que tendrá mayor prestigio. Iré aumentando mi prestigio de mi familia. Con lo cual, podré jugar losetas más potentes. Esta, por ejemplo, que tiene un prestigio de 2. Ya la puedo usar porque tengo un prestigio de 3. Podré jugar aristócratas más potentes también que tengan mejores beneficios que me permitirán entonces recaudar más dinero. O subir más prestigio todavía. O coger nuevas cartas. Poniéndole siempre las cositas. Algunos aristócratas no requieren de servicio. Este se lo cometo. Dice yo. A mí no me da nada. No me hace falta. Hay una cosa que no te he dicho porque, chico, aquí hay que tener fallitos. Entonces, lo primero, cuando tú haces la acción de tu loseta y la devuelves, la loseta la devuelves vuelta. Mira que esta loseta es así. ¿Vale? Cuando yo ya la he hecho la primera vez, le doy la vuelta y entonces aparece aquí una florecita. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la acción es diferente. Antes me pedía esta. Cuatro aristócratas. Pero ahora ya me pide cinco aristócratas. Y una vez que la volteas y ya está la florecita, ya siempre va a ser la de la florecita. Si yo más adelante vuelvo a usar esta acción, no la vuelvo a voltear al recuperarla. Sino que solo se voltea una vez. ¿Vale? Esto así con todo. Esta misma historia. Esta que tiene aquí el edificio inicial. Después la voltearé y es otra cosa. ¿Vale? Date cuenta. Al principio era esto. Que si tal, dos familiares, ta, 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 ta. Y después dices, eh. Ahora la feria local... Cuidado con esto. Entonces, cuando esto va avanzando y llega a una feria local, pues si tienes algo que te dé beneficios en ese momento, lo haces. Aquí esta loseta dice, una vez que la volteas, dice las ferias locales posteriores que tenerán más 300 libras y dos de prestigio. Entonces, si yo esto en las tres primeras rondas ya lo he volteado, pues cuando llegamos aquí a la feria local, o sea, en las dos primeras rondas, pues obtendré estos ingresos. 300 libras y dos de mini prestigio. Siguiente cosita especial que puede pasar. Las cartas de objetivo. Pues simplemente cuando lleguemos aquí, coged dos cartas nuevas de objetivo. Al final de cada cortejo se descarta una carta. Es decir, aquí empieza con cinco. Descartas una, coged dos. Descartas una, descartas una, y entonces vas a poder construir tus tres, cuatro cartas de objetivo no más. Aquí está que cual. Cortejo, ya te he dicho. Esto se sacó antes del principio y tal. Quien más de servicio tenga. Los puntitos del servicio. Esto se ve por los puntos de las losetas. Si me pide, por ejemplo, de esenciales que son las marrones, yo veré la loseta que tengo. Esta vale cero, esta vale dos. Mi cómputo total de marrones es dos. Pues si vamos a marrones, que este no es el caso, quien más tenga será el que elige una de las cartas para las siguientes rondas. La tienes en tu mano y la podrás jugar como una carta normal y te da más beneficio. Pues esta te da aquí tres de prestigio. O esta te permite dar dos de prestigio y coger a un de este de los de dos flores de lis. Cuando ya hay otra feria local, es decir, si tienes esto pues te da ingresos. Después aquí hay una verbena de constructores. Cuando hay una verbena de constructores puedes comprar tantas losetas como quieras si puedas. Y después está aquí la fiesta nacional. Cuando llegas aquí puedes hacer todas las acciones de loseta y de cartas y tal sin tener en cuenta el prestigio de tu familia. Porque qué fiesta, ¿entiendes? Fiesta, que fantástico, que fantástico, que esta fiesta. Como te he dicho, en cada cortejo se valora la última carta que se sacó. Pues en este cortejo, cuando lleguemos, quien más deportes tenga será el que se gane el favor de uno de los apuestos casamientos. Chica, ¿qué dices? Para las siguientes rondas. Y para el último cortejo final se tiene en cuenta el valor de todo lo que ha salido hasta entonces. Para este cortejo final se tendrá en cuenta todas las losetas de los colores que han salido. Si algún color ha salido más de una vez, pues se cuenta más de una vez. Más cosas que pasan. Hay losetas especiales que son losetas de servicio. ¿Vale? Como esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué dice? Loseta de servicio. Después de la primera estación, después del primer cortejo, vamos a ponerlas aquí. ¿Vale? El resto siguen pa' acá, 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 pa' acá y sacamos nuevas. Pero siempre que salgan de servicio se van a acumular aquí. De tal forma que a partir de ahora, cuando tú quieras coger una loseta, podrás coger una de estas o del servicio. ¿Vale? Y puedes consultar todas las que haya y te llevan la que te dé la gana pagando su coste evidentemente. Y después de la segunda estación, es decir, después del segundo cortejo, todas las losetas que sean de un prestigio 1 van a ir a esta parte de aquí. Con lo cual, aquí solo vamos a dejar cosas que no son de servicio y que son de más de uno de prestigio. Esto, pues, ta, 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 y se sacan nuevas. Que sale de prestigio 1 se pone aquí directamente. Que sale de servicio se pone aquí directamente. Con lo cual, cuando compres losetas, podrás comprar estas que van a ser de más prestigio. O la de servicio, que eliges la que quieras de las que hay aquí acumuladas. O la de valor 1 de prestigio, que eliges todas las que hay aquí acumuladas. Y yo con esto, más o menos, te he contado de lo que te tenía yo que contar. Algunas cosas te van a permitir usar mi pez de servicio como si fuesen comodines, digamos. Pero son cosas que vas a tener que ir ganando a lo largo de la partida. Las losetas te lo van a decir. Pues a partir de ahora, cuando uses no sé qué tal, lo puedes usar como tal o como tal. Incluso hay losetas que se te dan la vuelta todas las veces que la uses. Que te dice esta, pues en esta ronda es no sé cuánto. Pero en la siguiente ronda es morada. ¿Vale? Y en la siguiente ronda va a ser tal. La siguiente ronda quiere decir, cuando la uses, pues vuelve como morada. Que la vuelves a usar, vuelve como marrón. ¿Vale? Y así. Si la usas varias veces. Si no, pues no, claro. Y... No tiene más. Así jugaremos todas las ronditas. Y al final, pues habrá boda. Y entonces contamos puntos. ¿Qué puntos? No sé. Pues cuenta los puntos de todas las losetas que has conseguido. Algunos son positivos, algunos son negativos. Suma los puntos de todas las cartas que has conseguido. Que también te dan puntitos. Los tienes aquí. ¿Vale? Pues ese me da un punto. Ese me da un punto. Esta me da seis puntos. Esta me resta dos puntos. No todo el mundo es igual de válido. Suma los puntos de los objetivos que hayas conseguido. Suma los puntos de reputación. Hay una tablita. Pero simplemente es. Pues si tenemos reputación tres. Te vas a llevar uno más dos más tres. Es decir, seis puntos de reputación. Si tienes reputación cuatro. Pues te vas a llevar uno más dos más tres más cuatro. Es decir, diez puntos de reputación. Dos puntos por cada miper que tengas. Y... Pues tú sabes que puedes ir consiguiendo más a lo largo de la partida. Y un punto por cada doscientas libras que tengas sobrado. Además de cartas de puntos que has podido ir ganando a lo largo de la partida. Hay cosas que te permiten ganar cartas de puntos. Cuando ganas una carta de puntos, pues si la conservas hasta el final es esto. O esto. O esto. O lo que sea. O en cualquier momento puedes descartarla para llevarte esto. Puedes descartar estos cuatro puntos. No me lo voy a conseguir. Pero me llevo trescientas coronas o lo que sea. Vale. Y con todo esto. Que más puntos tenga. ¡Gona la partida! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y no, de más. Estos son obsesión, paz y amor. Y acabó. Y hasta aquí el cómo se juega de obsesión. ¿Qué te ha parecido? Tremendo juegazo. Tremenda mezcla de mecánicas. Tremendas cositas. Y ahora una cosa buena que tiene el juego. Es que los pasos son súper fáciles de aprender. Además los tienes en tu tablero. O sea, es pon, 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 cachipón. Y se acaba tu turno y le toca el siguiente. O paso. Pero cuando paso también hago cosas. Recoto. Y a lo mejor compro algo. Y se pasa el turno y le toca el siguiente. Dentro de que es un Eurogame. Porque es un Eurogame. Son mecánicas de Eurogame. Es colocación de losetas. Comprar losetas. Colocar losetas. Elegir acciones. Colocar trabajadores. Mejorar tu mazo de cartas con nuevos invitados. Obtener ingresos. Gestionar recursos. Es un Eurogame de libro. Dentro de eso. Que sabe que los Eurogame son más abstractos. Qué bien metido está el tema. Oye. Qué bien metido está el tema. Kifi. Somos una familia cuyo prestigio está por los suelos. Vale. Pues entonces tendremos que hacer acciones de poco prestigio. Como por ejemplo. Pues invitar a gente que bueno. Pues ya está. Saben. No podemos invitar al principio a gente de mucho prestigio en nuestra casa. Ni podemos hacer una super acción de vámonos al campo de golf. A jugar. Porque no. Porque no somos tan picos. Es que estamos ahí intentando aparentar. Para que con esto. Las apariencias pues crezcan nuestro prestigio. Y cada vez pues tengamos más prestigio entre la gente. Entre la sociedad. Podemos hacer mejores cositas. Mejorar nuestra fama. Mejorar nuestro mazo. Que venga gente más culta. Gente más chic. Es que. ¿Cómo te quedas con eso? Me encanta el tema. Luego la cosa de que tú tengas que durante tres rondas prepararte. Para el cortejo que viene luego. Decir. A fulanita de tal. A la half high strength esta. Le gustan losetas verdes. Porque lo hemos sacado. Y yo estoy ahí gestionándome. Gestionándome. Al final si soy quien más losetas verdes tiene. No más losetas verdes. Sino losetas verdes. Por mayor valor. Porque tú sabes que tienen un valor cada vez. Pues a lo mejor soy yo el que lo corteja. O el que lo corteja. Me lo llevo con mi mazo. Y lo tengo ahí una cuanta ronda dando vueltas. Dando vueltas. Hmm. Así ya lo veis. No es amor. Es una obsesión. Como decía Romeo Santos. También lo decía Ana Mina. Todos los grandes han hablado de obsesión. Y pues yo no podría ser menos. Porque yo estoy también de los grandes. Jajaja. En fin. Que es súper chulo este juego. Y estoy por pillarme las expansiones. Si alguien ya tiene las expansiones. Que me lo cuente abajo. Porque estoy por pillármelas. Y yo ya no me enrolo. Estas botas. Tú sabes. Coméntale. Comparteme. En la mesa de juegos. Ya me cuento. Gracias por venir. Un aplauso muy fuerte. Sí señor. Un aplauso muy fuerte.